Hoy celebramos la Navidad, es el nacimiento de Jesús Cristo, que independientemente de la religión, porque debemos de pensar en el Estado laico, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Pero así como Jesús, hubieron otros dirigentes, profetas, les llamaban. Jesús tiene una característica. Jesús nace un día como hoy, por la noche, por eso es la Navidad, y nace en un pesebre, nace en una casa humilde, y toda su vida la dedica a predicar en favor de los pobres. Da su vida por los pobres, por eso lo crucificaron. Nosotros queremos que todos los mexicanos vivamos con felicidad, seamos felices. Jesús siempre predicó en favor del amor. Nosotros queremos que nos vaya bien a todos, a ricos y a pobres. que nos vaya muy bien este fin de año. Deseamos lo mejor para todas las familias. Pero sí, yo quisiera poner el acento en que le vaya muy bien que nuestro cariño y afecto se dirija de manera especial a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas, a los que sufren, a los pobres. Ese es mi deseo de Navidad. No sé tú qué opinas. También en mí. Que la medida de lo posible las familias se junten, no la pasen solos, aprovechen la ocasión para abrazarse, para perdonar aquellas cosas que nos dañaron o nos hicieron ponernos tristes, y que la noche buena sea eso, una buena noche en comunidad, con los hermanos, la familia, los amigos, y sobre todo la Navidad, que implique para todos un renacimiento, en el amor, en el perdón, en la comunión de esto que somos una sociedad. Y evitar el consumismo, evitar estar regalando cosas y objetos, sino darnos como personas a los demás, a nuestras familias y a nuestro prójimo. Eso es lo que yo más desearía. Como decíamos antes, regala afecto, no lo compres. Compartir. Eso sería lo más lindo. Mucho cariño. Gracias.